Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, voy a ser pulgar, y cuando te lo quito, tú te lo caes Las compas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves tú, lo fenomenal, voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo fondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto O mis cinco bonas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Cuando él está por el condado, contigo siempre arrebatao Tú no eres mi señora, pero, toma cinco mil, goto en Sephora Putón ya no compra en Pandora, como dicen a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, pa' estar pa' ser dos toras Pero, le gustan los títeres huelando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de los hondos Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto En mis incojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quererte ver, de que tú eres mi bebé Y de nosotros, irme a hablar, sino nos dejamos ver Llegaron los líderes, el tubo dinámico, DJ Leo Rodríguez. DJ de la unidad. Venía la otra va a esperar, decí a mí la va a celebrar.